Punta Norte y Caleta Valdés con silla de ruedas. Continuamos en Península Valdés y nos dirigimos a un lugar de belleza salvaje. Nos encontramos en Punta Norte, es una colonia de lobos marinos. Si habéis visto documentales de National Geographic, podéis caber y chalef, donde las orcas se lanzan a la playa como si quisieran quedarse varadas y comerse a los lobitos marinos. Esta es la playa, aquí, accesible para que todo el mundo se entiende, usted pueda venir aquí y disfrutar. Por el camino encontramos de todo, sobre todo unas aves muy curiosas, los neandús. Y el macho que acondiciona un nido. O sea, el padre cuida de todos. Sí. Una pareja de zorros nos recibe en la reserva de Caleta Valdés, otro lugar donde gracias a sus plataformas accesibles vamos a vivir nuevas emociones. Impresionante. Naturaleza en estado salvaje, vivencias, experiencias, que ahora puedes disfrutar con Travel Experience. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!